Bueno, hemos visto este reporte de distintos puntos de la ciudad de Guatemala, hablábamos de un accidente en la calle Martí, hablamos otro accidente también en la calzada San Juan, pero a esta hora también se está reportando otro más, Heidi. Exactamente, Alfredo Mendoza nos informa desde la calle Montúfar de la zona 9, muy buenos días. Gracias, Alfredo Mendoza. Fueron serios daños materiales los que se ocasionaron a este automotor, hemos tenido la oportunidad de platicar con las dos personas conductoras de los vehículos respectivos e involucrados en este accidente y ambos nos dicen que ellos llevaban la vía. Aquí en esta esquina de la quinta avenida y 12 calle existe pues de dos semáforos, sin embargo, cada piloto nos puede comentar que ellos llevaban la vía en verde y que la otra persona fue la que se pasó el semáforo. Vamos a caminar por acá junto a mi compañero Mauricio Soto para conocer la postura de pues estas partes involucradas y que nos cuenten un poco qué fue lo que sucedió al respecto. Afortunadamente los dos conductores resultaron ir a... Señor, muy buenos días, mucho gusto. Estamos completamente en vivo para que usted nos pueda comentar qué fue lo que pasó. Fíjese que yo soy taxista, ¿verdad? Y vengo de la Bolívar hacia los buses que van a la boca del monte con una señora que lleva unos sus quesitos a vender. Vengo sobre la quinta avenida a cruzarme las 12 calles de la Montuja y yo cruzo recto hacia donde topa la avenida esta, ¿verdad? Para virar a la izquierda y luego tomar el viaducto del Boulevard Liberación y al otro lado dejo a la señora. Pero el semáforo a esa hora que yo venía todavía está normal. Entonces el semáforo dio verde y salí y venía un picó para el otro lado y él se pasó un sojo al semáforo y me desgració en mi carrito. Muchas gracias, señor. Mucho gusto, muy amable. Vamos a caminar por acá. Ya lo escucharon ustedes, pues el señor taxista aduce que la otra persona que se conducía en el picó blanco. Vamos a pedirle a mi compañero que le pueda hacer una toma panorámica desde acá, ya que este picó no presenta daños tan significativos, únicamente algunas aboyaduras en su carrocería. Él aduce que el conductor de este picó se pasó el semáforo en rojo. Sin embargo, acá están ubicadas algunas cámaras de vigilancia en donde las autoridades tendrán que determinar quién de las dos partes fue el responsable de este accidente. Como usted lo conoció y como usted lo pudo observar, el taxi sí queda con serios daños materiales. El conductor se encuentra acá preocupado. La expectativa de qué es lo que pasará. Ya elementos de la Policía Municipal de Tránsito se hicieron presente para documentar toda esta situación y posteriormente pedir el video en donde se dilucidará esta situación respectiva al accidente. Con este reporte regreso con ustedes a Estudios Centrales. Compañeros, muy buenos días. Bueno, información desde la zona 9 capitalina. Colisión entre un taxista y un automovilista. Este percance vial precisamente en la 5ª avenida de calle Montúfar. Exactamente. La Montúfar en esta ocasión ha sido el testigo de este accidente, este taxi 9777 de la Ciudad de Guatemala, donde ha sido impactado precisamente hace algunos minutos. Si aquí tiene usted las imágenes, por favor, precaución siempre al conducir en cualquiera de las avenidas y cualquiera de las calles de la Ciudad de Guatemala. Pero ahora en la Montúfar también el tránsito, por supuesto, que se hace más lento. Y recuerda que es el momento de ingresar a las oficinas por los alrededores, la zona 9, la zona 10, todo este punto de oficinas en muchas ocasiones hasta para la zona 14 y zona 13. En este punto, pues también es trascendental de comunicación. ¡Gracias!